Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy podrán despejar cualquier duda que ustedes tengan únicamente preguntándole al tarot. La dinámica es la siguiente. Vas a decir, yo, nombre y apellido, quiero saber y haces tu pregunta. Inmediatamente después vas a elegir cualquiera de estas cartas para que te den la respuesta. Solamente puedes elegir una. ¿Ok? Yo, nombre y apellido, quiero saber y hago mi pregunta. Para los que decidieron que esta sería la carta que les da la respuesta a su pregunta, les dice, tal vez, tal vez se pueda solucionar, tal vez se pueda dar, pero depende que tú estés bien seguro, bien segura de lo que estás haciendo y de lo que quieres. Porque mientras no estés seguro o segura de lo que quieres, pues va a ser una duda. Incluso tú mismo o tú misma tienes duda de lo que preguntaste, lo crees como, híjole, pues creo que no. Entonces, cuando empezamos con el creo que no, pues ya desde ahí estamos partiendo de una intención negativa hacia lo que nosotros queremos o deseamos en nuestra vida. Para los que decidieron que esta sería la carta a la respuesta de la pregunta que ustedes realizaron, les dice, nunca, no, no es conveniente que esto se solucione o se dé en tu vida. No es bueno, no te va a llevar a nada bueno y no te va a dejar nada agradable en tu vida. Para los que decidieron que esta sería la respuesta a su pregunta, les dice, sí, éxito, prosperidad y es un sí rotundo. Se te va a dar, se va a conceder, se va a realizar, se va a llevar a cabo. Para los que decidieron que esta sería la respuesta a su pregunta, les dice, no. No, no es momento, no es lo indicado, así que tienes que esperar un poquito más. Yo creo que a principios de enero es en donde puedes volver a preguntar o se pueden dar las soluciones a lo que tú preguntaste. Pero ahorita es no, no rotundo. Pues bien, espero les haya gustado esta tirada interactiva, esta pregunta interactiva. Pues me gustaría saber sus comentarios, me gustaría leer sus comentarios, que se suscriban a mi canal, que compartan y comenten. Ok, también que le den me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.